Buenas tardes, como podemos observar en el mapa del tiempo, continúa la influencia de las altas presiones sobre Cuba y la isla de la Juventud, por lo que con esta situación meteorológica, el pronóstico del tiempo para madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 18 grados celsius hacia el interior y 22 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 32 grados celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado y aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con el régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poca nubosidad en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 41 ante meridiano y se pondrá a las 7 y 40 pasado meridiano. La luna en fase llena y las mareas altas ocurrirán a las 2 y 57 ante meridiano y la próxima a las 1 y 50 pasado meridiano. En resumen, tarde y cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.